Una mujer que busca siempre beneficiar a Acapulco, yo creo que ella tiene que seguir adelante. ¿Está de acuerdo en que las mujeres lleguen? Claro, claro, las mujeres deben ser la mujer. Yo creo que ya se debe de respetar a la mujer, se debe de darle esa confianza a la mujer, porque la mujer tiene un trabajo muy transparente, muy eficaz, como acaba de presentar Vicky Trante. En ese sentido, la diputada federal cabe a su invasión también a la que busca, a ver si ocupa algún extraño. Bueno, si el pueblo de Acapulco así lo decide, pues hay que respetar las voluntades de los acapulqueños y la voluntad del pueblo de Guerrero. ¿Enredor, pues qué va? ¿Cuándo? No, yo dependo de un sector muy importante. Pero, presidente, quiero decir algo, yo quiero hablar del presidente municipal de Acapulco. Una, felicitarlo, porque ahorita tenemos la noticia que mañana, lunes, se abra, se abre el hotel Mirador. Ah, perfecto. Es muy importante, pero se le da ese, este, ese realce Acapulco, esa fortaleza Acapulco, gracias a la intervención de Manuela Ñorbe Baños, que está platicando con los dueños, pero ya se aseguró que mañana se abre el Mirador. Gracias a Antelmo Alvarado, líder de la CDM, de la Federación del Estado, que estuvo entrando comunicación con los dueños y se abre el Mirador. Es un síntoma importante para Acapulco. ¿Se creerán en el que tanto? Desconozco. Ahorita me acaban de hablar que mañana se abre, porque Manuela Ñorbe y el senador Antelmo Alvarado platicaron con los dueños y van por Acapulco. Queremos dar una imagen de Acapulco, porque es un emblema del Hotel Mirador, porque está en un punto importante, en la Quebrada. El que no conoce la Quebrada no conoció Acapulco, lógico. Y yo otra, otra noticia, creo decirte, que Manuela Ñorbe Baños va arriba en las encuestas para ser senador de la República. Estamos contentos los trabajadores, porque queremos un personaje que lo represente en el Senado como Manuela Ñorbe Baños, porque ha trabajado, se la ha ganado, y queremos darle un premio a los terrenses, acapulqueños, que sea senador, porque él ha trabajado en beneficio de los trabajadores, en beneficio de Acapulco, en beneficio de los terrenses. Manuela Ñorbe Baños va a ser senador, porque las encuestas lo favorecen, las encuestas los tienen arriba a él, y no hay reversa, él va a ser el senador de la República, con el voto de los trabajadores. En el caso del Hotel Mirador, el gerente se quejó de hostigamiento por parte del dirigente sindical. Desconocemos, yo creo que cada sección tiene autonomía sindical, y cuando se molestan, se enojan, pues se dice de todo, pero yo creo que yo invito a las dos partes, al empresario, al líder sindical a dialogar, a platicar. No puedo hablar más de un líder sindical, porque yo tengo que apoyarlo. Rodrigo tiene el apoyo de la CTN, tiene el apoyo directamente de Rodrigo Escobar, porque yo conozco a Rodrigo, sé que tiene mucha capacidad, sé que va a arreglar el problema a favor de los trabajadores. Señor, sobre el evento del 20 y el 25, sobre el evento del día 20 y el 25. No, quiero decirte que el evento es un evento muy importante, porque los dos compañeros que iban a contenderse, se unificaron, se unieron, primera vez en la historia, primera vez en la historia que vamos a llegar como la mía única para darle una credibilidad a los empresarios, al gobierno y a los propios trabajadores, porque los compañeros se unieron al trabajo del sindicato, se unieron al trabajo de los trabajadores, eso hay que entender que quieran a los trabajadores, quieren su organización, quieren que sigamos adelante trabajando en beneficio, siempre de los trabajadores, en beneficio de la base obrera, por eso yo felicito a mis compañeros, porque nos hemos unificado, nos hemos unido, porque esto es histórico del sindicato, porque es un sindicato muy numeroso, un sindicato de muchas inquietudes, pero hoy estamos trabajando en beneficio de la clase obrera. Gracias. Gracias, mi síndico. Gracias, su nombre y cargo por favor, su nombre y cargo, por favor, su nombre y cargo, su nombre y cargo, por favor, para redes. Escobar Ávila Rodojo, secretario general del sindicato único de hoteles. Gracias. Sí. Gracias.